de 11 y 15 años que crearon las mejores historias sobre héroes matemáticos y que lo plasmaron en relatos escritos y audio cuentos un novedoso formato que les permitió interpretar a sus personajes este es el caso de Fabio Paul Pacheco Gamarra de 15 años primer puesto en la categoría de cuentos escritos del oráculo matemágico Fabio es hijo único y estudiante del colegio Salesiano del Cusco actualmente cursa el quinto de secundaria y se viene preparando para ingresar a la universidad y seguir la carrera de derecho su cuento titulado Annette Pigafetta fue inspirado en memorias contadas por su abuelo quien falleció durante la pandemia era un cuento en homenaje hacia su persona mi abuelo desgraciadamente falleció a inicios del año pasado así que recordándolo yo escribí algo acerca de él el personaje era inicialmente un hombre y se llamaba Eduardo así como él era Nicolás Eduardo Gamarra Flores quise rescatar sus cualidades su perspicacia, su inteligencia, su gusto por las matemáticas así que eso plasmé en Annette Pigafetta durante tres semanas Fabio escribió su cuento una mezcla de nostalgia, aventura y magia siempre con el respaldo e impulso de su mamá su historia inicia cuando la joven que lleva el nombre del cuento visita la casa de sus ancestros y allí rememora las historias de su familiar Antonio Pigafetta durante sus viajes por mar alrededor del mundo y su misterioso vínculo con la orden del oráculo matemágico lean mucho porque eso nos abre la mente conocemos nuevas posibilidades nuevas formas de entender el mundo porque creen por ejemplo que en épocas anteriores pienso en la edad media los círculos de poder les negaban el acceso a los libros a las clases bajas bueno porque ellos sabían que la educación es sinónimo de emancipación ese es uno de los beneficios de la lectura poder pensar diferente y también les recomendaría escribir porque escribir nos permite canalizar nuestras emociones nuestros pensamientos nos permite conocernos mejor también en la ciudad de Cusco destacó Valeria Escalante Monge ganadora del segundo puesto en la categoría de cuentos escritos del concurso Valeria de 15 años es la menor de dos hermanas y este año ingresará al quinto de secundaria en el colegio de educandas del Cusco y tenía miedo, tenía miedo de participar, de concursar pero al final me di cuenta de que soy buena en esto y de algún modo no o sea el ganar ha hecho que tenga un poco más de confianza en mí actualmente Valeria tiene dos proyectos literarios personales en marcha acerca de temas de romance juvenil y fantasía Kilari es un nombre quechua que significa luz de luna del campo y su cuento titulado Kilari del Prado está inspirado en el Cusco donde ocurren todos los hechos bueno es un cuento que fue inspirado en sobre todo en la ciudad del Cusco me inspiré en las mujeres de mi familia porque ellas siempre han destacado en los estudios y en sus objetivos y sus metas que se plantearon para la creadora la ciudad del Cusco tiene esta magia que invade la ciudad y conecta con los antepasados incaicos el relato está basado en una joven que descubre increíbles misterios en la ciudad imperial logrando descifrar el secreto matemático que guarda la famosa piedra de los doce ángulos ubicada en el centro del antiguo Tahuantinsuyo si, ese tipo de acciones permite que muchos jóvenes conozcan su propio potencial y que sigan haciendo lo que les gusta la segunda edición del concurso de cuentos del oráculo matemágico tuvo la participación de más de 800 escolares de todas las regiones del país quienes demostraron que vivir en confinamiento no significó que su imaginación haya quedado en el encierro sino en un amplio campo de creatividad y según datos oficiales la falta de hábitos para leer y sobre todo entender lo que leemos es un problema creciente en nuestro país felizmente y gracias a técnicas americanas de estudio este problema puede ser revertido veamos 8 de cada 10 peruanos tienen dificultades en la lectura y no saben que están y no saben que están